TN de viaje, subite a nuestro motorhome para recorrer el país junto a Paula Bernini. Durante todo el verano vamos a estar en la ruta visitando cada rincón de la Argentina. Un destino diferente cada día para compartir la realidad de todos nosotros. Seguí las salidas en vivo de Paula durante todo el día y en todas nuestras plataformas. TN de viaje.